10 son los detenidos por policías municipales de Río Verde y Ciudad Fernández Siendo las 14 horas, fue asegurado quien dijo llamarse Juan Reyes, de 18 años de edad en calles de la colonia Isla de San Pablo, por el delito de alterar el orden público Judith Hernández fue asegurada por el delito de manejar en estado de ebriedad en la calle Ibarastegui la noche de lunes Jesús Martínez, de 67 años de edad, fue asegurado por el delito de consumir bebidas embriagantes en calles del barrio Tercero del Refugio Ramiro González, de 24 años, fue detenido en la calle Zapata por el delito de consumir bebidas embriagantes en plena vía pública Un menor, de nombre Jorge, fue asegurado por policías municipales de Ciudad Fernández por andar ingiriendo bebidas embriagantes en plena vía pública motivo por el que fuera llevado al área especial para menores Juan Díaz, de 43 años de edad, fue asegurado en el camino principal al ejido Los Llanitos por el delito de conducir bajo los efectos de una sustancia tóxica conocida como cannabis marihuana motivo por el que fuera llevado a las cerdas municipales Daniel Pérez, de 28 años de edad, fue asegurado en la calle Juárez del ejido Cuarto Blanco por el delito de escandalizar bajo los efectos del alcohol motivo por el que fuera llevado a las cerdas Jorge Díaz, de 18 años, y René Martínez, de 19, fueron asegurados en calles del Molino del Alto por el delito de alterar el orden público e ingerir bebidas embriagantes en plena vía pública Alejandro Ruiz, de 18 años de edad, fue asegurado en calle Luis Donaldo Colosio por el delito de deambular bajo los efectos de una sustancia tóxica motivo por el que fuera llevado a las celdas municipales Tobías Díaz, de 71 años de edad, fue asegurado por el delito de alterar el orden público así como faltar el respeto a toda persona que se considere motivo por el que pasara una noche tras las celdas y mire amigo televidente, en esta ocasión muy, muy buenas noticias en cuanto a, se refiere a seguridad pública, se refiere mire, un acertado operativo el cual se desplegó inmediatamente por parte de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado comandada por el comandante Héctor Maximino Chávez Pesina él es el coordinador de Región Media de esta Dirección de Seguridad Pública del Estado ya que, bueno, lamentablemente el lunes por la tarde una camioneta fue robada alrededor de las 15 horas de este pasado lunes, como lo mencionaba donde el conductor de una camioneta Pico, marca Nissan bueno, la deja en un conocido lugar en el centro de la ciudad y cuando regresa automáticamente no encuentra el vehículo pero bueno, acertadamente reitero logran recuperar este vehículo y una felicitación y un aplauso a la Dirección de Seguridad Pública del Estado Policías estatales logran el aseguramiento de Martín Gómez Aguayo de 30 años de edad quien la tarde noche de lunes robará una camioneta repartidora de agua los hechos se suscitaron alrededor de las 15 horas del pasado lunes donde el conductor de una camioneta Nissan Pico estilo Estacas con placas de circulación TC 3931Y la cual fue encontrada en el camino principal hacia un lugar conocido como La Planta en un rápido operativo implementado por la policía estatal a cargo del jefe de región lograron la captura del ladrón en la colonia Santa Rosa del elegido Puente del Carmen el conductor de la unidad mencionó que fue bajado a punta de un arma cuando repartía el agua en este ejido asimismo agradeció la rápida reacción de la policía del Estado para la recuperación de su camioneta Policías estatales frustran una extorsión telefónica a un empresario gerente de una gasolinera Juan Manuel Natado para que depositara 30 mil pesos en Banamex y lo impidieron en una rápida acción de la policía estatal la cual recibió una llamada de alerta anónima donde mencionaban que el gerente de una gasolinera fue extorsionado telefónicamente donde le decían que si no depositaba esta cantidad a su familia le podría pasar algo malo por lo que este no supo qué hacer y a punto estuvo de depositar esta fuerte cantidad cuando fue encontrado por policías estatales quienes evitaron este hecho y estuvieron al cliente de lo sucedido y hablando precisamente de la dirección general de seguridad pública del estado en esta región media que comanda el comandante Héctor Maximino Chávez Pérez policías estatales estarán recibiendo la caravana del paisano en el municipio de Matehuala y bueno donde estarán resguardándola por su paso aquí durante la su estancia en la región media y bueno de verdad esto también es muy importante ya que nuestros paisanos de esta forma se sienten protegidos y seguros policías estatales estarán recibiendo la caravana del panzano en Matehuala donde resguardarán la seguridad de ellos mencionó el jefe de la región Héctor Maximino Chávez Pesina Sí, de hecho mira, por ahí vamos a tener una reunión previa ya a la próxima visita de los internacionales que se vienen a ellos en caravana ya por ahí en la sesión del consejo que tuvimos esta semana por ahí platicábamos con el ciudadano presidente municipal que él es el encargado y van a encabezar esta caravana junto con autoridades de aquí el vecino municipio de Querétaro entonces para dicho evento pues por ahí vamos a estar en coordinación la policía federal son los que se encargan de escoltar estas caravanas desde donde vienen desde la frontera y ya en cada estado se va uniendo la policía estatal policía municipal para resguardar estas personas de igual forma nosotros al entrar aquí al estado de de San Luis Potosí ya en Matehuala se tendrá el operativo implementado son las instrucciones que se nos da por parte del secretario de seguridad pública y así como aquí nuestro director de operación y planeo que tenemos aquí en la zona media entonces para eso vamos a tener esta reunión para ver el punto donde nosotros vamos a recibir esta caravana que ya nos la entregue los compañeros de Matehuala para darle el seguimiento nosotros y el paso aquí por nuestro municipio y ya que se ha entregado a los límites con Querétaro pues mira vamos a ser conscientes vamos a utilizar el criterio ahora con la venida de de los de los paisanos y pues una tolerancia pues sería tolerarles todo pero vamos a utilizar el criterio y en el municipio de Ciudad Fernández la jurídico del sistema municipal licenciada Araceli González Martínez está llevando a cabo visitas domiciliarias esto con la intención y la atención a las denuncias del incumplimiento de las mismas ya que estas pensiones vamos alimenticias no se están llevando en tiempo y forma y también ha incrementado el número de mujeres que no entienden y mantienen a sus hijos la jurídico del lic municipal Araceli González Martínez está llevando a cabo visitas domiciliarias esto en acción a las denuncias de incumplimiento de las mismas así también nos mencionó que ha incrementado el número de mujeres que no mantienen a sus hijos este mira por ahí se están realizando lo que son las visitas domiciliarias junto con el área de trabajo social se está llevando pues coordinadamente este trabajo entre el área de jurídico trabajo social y en su caso del área de psicología precisamente para darle atención a los reportes que tenemos en cuanto a algunas cuestiones de violencia en contra de menores a lo que son reportes por incumplimiento de las obligaciones alimenticias por parte de los padres o en su caso pues de las mamás actualmente nos damos cuenta que pues el entorno social está cambiando mucho ahora ya se presentan más casos de violencia hacia los menores por parte de las mamás o en su caso abandono de hogar entonces si estamos teniendo mucho esa problemática y ahora pues ya ya también este pues por ahí la mamá es la que está incumpliendo con sus obligaciones familiares respecto por ahí de los menores entonces en relación a todos esos reportes que Trabajo Social recibe aquí en las oficinas del DIF Municipal de Ciudad Fernández en base a eso se hace un trabajo de campo se hacen las visitas domiciliarias y se verifican las condiciones en las cuales el menor se está desenvolviendo tanto las cuestiones médicas como alimenticias el entorno social y todo eso nos va dando información a nosotros para en su momento pues si es necesario presentar una denuncia ante la agencia del Ministerio Público y pues poder salvaguardar la integridad tanto física como psicológica de los menores si de hecho estamos atendiendo muchos casos en donde pues por ahí las mamás ahora en estos momentos pues son las que más están afectando el desarrollo de sus hijos los hechos los hechos los hechos